Se han generado sólidos 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 Lo malo es que la combinación de equipo Es malísima, tío Con Kalista Se han generado sólidos Más que nada por la ulti No por otra cosa Shibana estaba en top Pues te invadiendo Qué locura La matarán, ¿no? Entre dos Digo yo Yo creo que de ahí no escapa Y se escapa Sería un grave error Buah Buah Que mal Botis La gente que juega esta de carry Me da bastante seguridad Porque suelen jugar bastante guay Pero no es una de carry Desde luego con el que empiezas a jugar Mierda Oh ¿Dónde voy yo? Esto es un normal ¡Vamos! Vale, worth Tiene que temprar eso, tío Qué mal, ¿verdad? Fue la FK de esa Sí, fue la FK Y la cagaste tú, tío Ay, Dios El carry este O el carry, el jungla este Ok, pues vámonos Es buena, es buena irse ahora Eche ping war tampoco No sé por qué lo puso ahí El dragón de puta madre Y que o esto Vamos a empezar por esa mierda Freewing es Bueno, bueno Freewing Bueno, es 0.8 Pero no me confío Y Freewing no es O sea, es que los otros La están cagando Me bajo del war No he tenido tampoco pasta para otro Casi sale Por lo menos no nos quitaron el war Y eso es positivo Y ahora yo voy a poner aquí Otro ping De estos Vamos a ver es que a la otra No la mataron, claro No, no tenías que darle Creo que tenía que esperar un golpito No, no tenías que darle Muy buena Muy buena Ahora les metimos bastante daño Espera que le pego la torre un poquito No nos sale Y morimos ahí No entiendo cómo podemos morir No entiendo cómo podemos morir ahí Flasheé sin querer Eso es verdad Porque quería tirarle el prendernos El puto flash Joder Pero todavía No me explico cómo morimos Porque dejó de golpear Un poco el carry Por eso pone Maybe My bad Quiero decir Tuvo que dejar de golpear ahí Por unos segundos Y eso es raro Porque estábamos Estaba en el puto bush Debería de haberle Focoseado al Al carry Pero teníamos tanta ventaja Tío ¿Sabes? Parecía casi imposible Perder eso Bueno, ahí Eso hay que quitarlo como sea, tío Me pusieron dos wards Mejor para nosotros Que los quitaré después En cuanto se pueda Joder Joder, ¿y me da? Hijo de puta ¿Sabes cómo voy para un lado? Pero nada No hay nada No, 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 no. Uff, ma y ma. Estos putos pelos, eh. Se flipó un poco el bronze este de mierda. Voy a arriesgarme. Pero estos guards no quedan aquí ni de brasa. Eso por descontado. Eso por descontado. Ahora nos hacemos las botas. Y preparamos este ítem. El inicio. Estamos bastante guay contra ellos. Eso que aquí casi pensé que nos la liaba el puto bronze. Creo que le tiraría a prender al... Al carry porque perdió muchísima vida. Menos mal que aún así tenía como 5 kills. Y aún así casi nos matan. Flipa. Muy bien, bronze. Flipao. Y va todo flipao detrás del otro. Como bien que lo van a matar. Pero si hay más equipo, eh. Hay más equipo que es el tema. Aquí hay seguro un guard. Por Shibana. Bueno. Shibana no. No está teniendo su mejor día. Y pone... Es una interrogante. No. Yalko. No. No, ¿para qué me tiras esta mierda? Bueno, me voy a meter ahí, tío. Es que no tiene mucha sinergia, la verdad, el tema ese. No tiene sinergia ninguna con Hanna, tío. Escogí yo primero a Hanna, a ver, esta insistió en coger esta mierda. A ver, como que te iban a dejar vaquear ahí, Fizz. Vamos allá. Este es ítem por esta orden y así, a mí no me convence nada lo que hizo Ibram. No necesita, creo yo, completar el oráculo. Debería de haber ido por otro ítem más rápido. Ya que estaba queda, yo voy a acompañar a este jungla. ¿Qué? ¿No puso aquí en War, tío? Pensé que sí, hostia. Bueno. Pensé que sí. Ah, ya se iniciaron. ¿Quién palmó el Fizz? Joder, vaya shutdown debió de dar ahí. Hostia, te robaron eso, amigo. Vaya shutdown debió de dar porque iba... No sé qué hizo el Fizz ahí. No sé cómo murió, vi que tiró la ult y tal, pero creo que fue el stun del... Del super, supongo. Que le jodió vivo. Aquí hay peñica. Me va a joder a ese timón. Escudo. Mágico. Hay tres en un hit. No, no. Un segundo antes. Un segundo antes. Puedo tanquear más, chaval. Tanque ya de sobras. Nada, me piro. I will lose. Es probable que sí. O you will lose, claro. Más que. Es probable que sí, que sí, que sí. ¿De dónde puse el... Ah, puse el pingüe araí, tío. Vale, bueno, espera. Voy a vaquear otra vez también con ellos, ya que vaquea. Mira aquí para nada. Vamos hacia Mith. Pues Vladi ese no está mal, ¿no? Va a 0-4, pero como quita el hijo de puta. Buah. No, sí. No, sus, no, sus. No, sus. No, sus, no, sus. Me la aspiro. Puto... Mira que va mal el Vladi, pero puto Vladi de mierda, tío. Quita que flipas, eh. Pero que flipas. A ver si esta semana debería de deletearla easy. No lo hizo nada bien, creo, eh. Vamos a ver si la va a matar. Lo hizo fatal, tío. Si va a hacer 7, casi. Y el 5. Y mira, mira lo que quedó, eh. O sea, que no quedó tan... Sobrado. Hostias, chaval. Yo ya me acojone, porque... Uf. No me faltó tanto, eh. Es que lo hizo muy mal. Mecánicamente. Digamos. Es por aquí. A ese le puse fácil robar el rojo. Tanto puto guard por ahí. Como me mola la movilidad que te dan las botas estas, tío. Botas de movilidad, lo mejor que hay. Anulamos el daño que puede hacer el Vladi. ¿Qué haces, Fizz? Ay, la virgen. Está chusco perdido que le está dando la torre. Enjoy. Hostias, que te dio la torre, Fizz. No. No hay otra. No. Bueno, 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 bueno. Y eso que le tanqué un hit, pero es que... ¿A dónde iba, tío? Bueno, acaba matándola, eso sí. Vamos a acabar, sí, sí. Well played. Jugaron muy bien, la verdad, el equipo. Aunque el Cassius ahí casi me caja. Que ya eran las risas. Que te maté una Shibana. 0-6. Cuando tú vas 4-0-9 o algo así que iba. Eran risas de cojones. Vamos a darle al carry. Que era calista. Muy bien. Hombre, un cofre. Provisional. ¿Cómo que pro... Solo dúo... Que ponía bronce, pero no empiezo en... Qué raro. En hierro, tío. Esta es Shibana. Ay, ay, ay. Hombre, la verdad es que Shibana puede ir... No sé. Acostarse. Estuvo bien. No salió mal la partida esta con Hanna, eh. Más Damash y Shibana. Bastante más que Brown. Que Brown. Está bien. Ya he mitigado en mí mismo una mierda, claro. Bueno, 5.000 no está tan mal. Bueno, partida de clasificatoria con Hanna y a ver dónde me dejan. Vamos a ver. Porque no sé qué vi ahí. Bronze 4, eh. O sea que salté hierro. Cuidado. Pero... Ah, no. ¿Qué va? ¿Qué va, joder? Ah, no. Sí, sí, sí. Pero estaba mirando mal. En flexible sí que me pusieron el hierro 2, por lo que veo. Y aquí ya directamente con esta victoria, que es la primera que he hecho. Es la primera partida que he hecho. En Bronze 4. O sea que me saltan 4 divisiones, las 4 de hierro. Supongo. La verdad es que no me acuerdo en qué cojones de división estaba aquí el año pasado. Pero como que jugué las de clasificatoria y poco más. O sea que... Bronze. Empezamos en Bronze. Como en la vieja escuela, tío. Pero bueno, es casi como si te pusieran en plata. O como si te pusieran en Bronze 1. Sí. Como si te pusieran en Bronze 1. Una cosa así. Vamos a dejarlo por aquí.